HCH Policial Muchas gracias, buenos días. A continuación el resumen de noticias policiales y forenses en Tegucigalpa con Mayagüela y sus alrededores. Ayer fue encontrado sin vida el cuerpo de otra mujer y fue identificada como Jesúa Elizabeth Sevilla López de 22 años de edad, originaria y residente en el distrito central. El cadáver fue encontrado en la colonia Travesía, sector 2, bloque 4. Medicina Forense y funcionarias policiales realizaron el levantamiento del cuerpo y fue ingresado a la morgue capitalina donde se establecerán las causas de su fallecimiento. De varios impactos de bala fue asesinado ayer Edgar Giovanni García Guerra de 28 años de edad, originario y residente en esta capital. Varios desconocidos lo interceptaron en una solitaria calle en la colonia El Carrizal número 1 y le dispararon hasta quitarle la vida. Su cuerpo fue ingresado a la morgue capitalina para su respectiva autopsia. Atropellado murió ayer el señor Santos Esteban Núñez Mesa de 60 años de edad. Este hombre fue arrollado por el conductor de un vehículo cuando realizaba trabajos de limpieza en cunetas en la carretera CA5 Sur a la altura de la aldea La Trinidad. El fallecido era residente en el sector del banquito, siempre en el sector sur del distrito central. Miembros de la policía de Nicaragua y agentes de Interpol, en combinación con agentes de la dirección policial de investigaciones en Honduras, capturaron en Nueva Segovia, Nicaragua, a un ciudadano hondureño con orden de captura por homicidio. Asimismo, en Comayagüela se le dio captura a un supuesto violador. Esta unidad ha hecho lo que es posible el regreso de un sujeto, el cual estaba con una orden y una alerta por homicidio, por una orden de captura de homicidio, un caso que se dio en Olanchito, Lloro, en el 2015. Esto ocurrió ahí en Olanchito, en una cancha de fútbol y hoy se ha logrado la detención de la captura que se le ha hecho y en coordinación con la policía de Nicaragua, del país vecino, se ha logrado lo que es la captura y el regreso de esta persona quien ya en el transcurso del día estará siendo puesto a través de los juzgados. Efectivamente, la unidad de tarea de delitos violentos de la DPI ha logrado lo que es la captura de un sujeto de 41 años de edad. Esta persona venía abusando sexualmente de una menor de 11 años de edad. Esto pues, los hechos, según relata la víctima, era abusada cuando su presenitora, ella salía a trabajar y cual también en las horas de dormir. Esta persona viene abusando de la menor desde que ella tenía 9 años de edad y gracias a la denuncia de los familiares se ha logrado efectivo lo que es la captura. Ayer, la fábrica de ataúdes Josué 1-9 y HCH Televisión Digital donaron el ataúd a los familiares de Josué Edgardo Benítez Sainz, de 17 años de edad, originario de Cabañas, La Paz, quienes por escasos recursos económicos no podían retirar su cuerpo de la morgue capitalina. En los momentos más difíciles, en ataúdes Josué 1-9 encuentran los mejores precios ubicados en Lomas del Norte. Aquí estamos en esta alianza que tenemos junto a HCH, que es un canal que llega directamente al pueblo, donde el pueblo puede exteriorizar todo su pensar, su sufrimiento. Y nosotros como empresa, ataúdes Josué 1-9 tenemos esta alianza para ayudar. No nos cansamos de ayudar, o sea, lo hacemos de muy buena gana gracias a personas como usted que nos está viendo. A nosotros que estamos ubicados aquí en la zona de Lomas del Norte, con el número 95, 96, 33, 52, 98, 29, 16, 87, 22, 01, 47, 53. Y le pido muy encarecidamente que usted que nos está viendo, nos quiere seguir ayudando, a que nosotros podamos ayudar, búsquenos en Facebook como ataúdes Josué 1-9, ataúdes Josué 1-9 y regálelo un año. Ayer, familiares, amigos, compañeros y vecinos velaron el cuerpo del representante de los taxistas, Ronnie Javier Figueroa García, quien fue asesinado la tarde del pasado jueves en el barrio Buenos Aires, en Tegucigalpa, frente a su casa de habitación, después de recibir varias amenazas por denunciar el flagelo de la extorsión. Ayer, en una enorme caravana, fue trasladado su cuerpo a uno de los municipios del norte de Francisco Morazán, donde este día será sepultado en el cementerio general. Como Fanny Yadira Álvarez Aguilar, de 24 años de edad, fue identificada la fémina, que la noche del pasado jueves fue encontrada embolsada en la colonia San Miguel. El cuerpo fue dejado a la orilla de una calle empedrada, frente a unas viviendas. Asimismo, fue identificado el cuerpo de Dani Javier Aguilar Funes, originario de Ciguatepeque, Comayagua, de donde fue trasladado por miembros de la Fiscalía Regional de ese sector, hasta Medicina Forense en Tegucigalpa, para su respectiva autoxia. Finalmente, el cuerpo del guatemalteco, residente en Oroquina, Choluteca, fue entregado por las autoridades forenses. El fallecido fue identificado como Mario Batres Pérez. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera, Joseph Alonso Hernández.